Quiereme si es que te atreves, desafiemos el peligro de beber algún consenso para los que dan cariño Mentele candela rancho, antes que llegue el domingo y dime sin miedo alguno que vas a verte conmigo Ok, estamos ready Ok, estamos ready ¿Quién les habla? Néstor G ¿Quién les habla? Néstor G Presentamos de manera exclusiva a El Combo Asesino El Combo Asesino No somos los número uno, pero si estamos entre los mejores No somos los número uno, pero si estamos entre los mejores El original, el original Suéltala Dígame dónde está escrito que soy su yo Que hasta mi orgullo ha querido doblegar Que buena broma señora, que buena broma Usted mandona y yo no me dejo mandar Dígame dónde está escrito que soy su yo Que hasta mi orgullo ha querido doblegar Que buena broma, que buena broma, usted mandona y yo no me dejo mandar Si me casé con usted Si me casé con usted, no fue para fracasar Me casé fue por amor, no se le vaya a olvidar Que si dos seres se aman Que si dos seres se aman Que si dos seres se aman, se tienen que respetar Solo para oídos inteligentes Solo para oídos inteligentes Sin temor Sin temor Sin temor Y sin complejos Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está El Dj Jorge El original El original Que más pedirle a la vida si me entrego una familia tal como yo la quería Mi padre un hombre ejemplar y mi noble madrecita mi prenda más consentía Que más pedirle a la vida si me entrego una familia tal como yo la quería Mi padre un hombre ejemplar y mi noble madrecita mi prenda más consentía Unos hermanos que son sangre de la sangre mía con ellos he compartido mi tristeza y alegría Que más pedirle a la vida si tengo paz y armonía al lado de una familia que cualquiera desearía Tengo a Dios de confidente y su palabra es mi guía Y me mando unos amigos que son una garantía De una sobrada lealtad lejos de la hipocresía Y de ñapa en Venezuela este negro nace un día Aquí está tu mejor opción Aquí está tu mejor opción El con asesino No se escucha No se escucha Se siente Se siente Usted me va a perdonar Si alguna vez me ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín El original Usted me va a perdonar Señor Si alguna vez me ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Usted incita con su forma de mirar Usted embriaga de pasión al sonreír Pero detrás de todo esto hay amigos Y son las cosas que no puedo permitir Es preferible el morir calladamente Yo no soy ese que le gusta ver sufrir He mantenido limpiecita mi conciencia Que lo haga otro Yo me siento bien así Me conformo con mirarte mi amor Aunque sea de lejos No lo puedo comentar Ya que es un amor secreto Me muero de la nostalgia Que hago con mis sentimientos Tendré que ser muy paciente Hasta que llegue el momento Me conformo con mirarte mi amor Aunque sea de lejos No lo puedo comentar Ya que es un amor secreto Me muero de la nostalgia Que hago con mis sentimientos Tendré que ser muy paciente Hasta que llegue el momento El momento De besarte De abrazarte Y estrecharte aquí en mi pecho Explorar los caminos de tu cuerpo Demostrarte que amarte Es lo más correcto Eso es cierto Hoy quisiera Que vivieras libre Como vive el viento No soporto seguir con este tormento Ocultando un enorme sentimiento Desde ya Cosas que definen a un DJ Musicalización Elegancia Y un nombre difícil de olvidar Lo mejor de la música Llanera Desarrollada originalmente Para silenciar y borrar Aquellos que se hacen llamar Competencia Adiós Adiós Brisita llanera Perfumada con mastranto Adiós Garza veranera Caminito Y lirio blanco Adiós Espuma viajera Dale un abrazo Al remanso Para un lata sabanera Tú sabes de mi quebranto Quebranto porque mañana Muy tempranito me marcho Me voy para no sé dónde Y voy a andar no sé cuánto Cargando en mi corazón Las cosas criollas del campo El canto de ordeñador De madrugada y descalzo Sumergido en el tesón De olor a ganado y paz Dale guaya Me saqué un bravo coro negro En mi alazano apostado Porque la tarde anterior Yo te lo había dedicado Y al pasar frente a tu parco Lo colié muy bien coleado Saqué un bravo coro negro En mi alazano tostado Porque la tarde anterior Yo te lo había dedicado Y al pasar frente a tu parco Lo colié muy bien coleado Cada minuto Cada minuto Cada minuto Cada hora Estamos en tu mente Cada hora Estamos en tu mente El con Asesino El con Asesino Hoy mamita Venga Hoy ni siquiera Coleando Puedo calmar Mi dolor Tigre rellaza A mi lado Te prometo Dulce amor Regalarte aquel caballo Donde me hice Coleador Y un lilo blanco Mayero Que sirva De prendedor Al lado izquierdo Del pecho Donde está tu corazón Pa' que sepas Y comprendas Que te quiero Con pasión El original En mi barrio Hay una chica Como el mango madurito Y una cuerda De bellacos Que andan Como bachacos Detrás de ese pimpollito En mi barrio Hay una chica Como el mango madurito Y una cuerda De bellacos Que andan Como bachacos Detrás de ese pimpollito Yo no sé Qué es lo que tiene Ni es catira Ni es morena Pero tiene un no sé qué Que a los hombres Se me neguen Yo no sé Qué es lo que tiene Ni es catira Ni es morena Pero tiene un no sé qué Que a los hombres Se me enena Si usted lo quiere saber ¿Por qué no va a ir A procura Que sacó al piña madura Que todos quieren comer? Ayer me dijo Manuel Que Berti Que se enojó Porque la invitó a salir Y ella le dijo Que no Hola que tal Desde Caracas, Venezuela Les saluda El voiceover Juan Carlos Hernández Para recomendarles De forma exclusiva Al DJ Jorge El original Ahora con un nuevo estilo E imponiendo su música Ahora con un nuevo estilo E imponiendo su música Presentación Presentación Y quien les habla Néstor G La voz extrema Presentamos desde la potencia industrial de Venezuela Desde Okumare Estado Miranda Un atardecer llanero Le pone al paisaje un toque DJ Jorge Que hace más lindo el sendero Pa' que la vista lo enfoque El original Un atardecer llanero Le pone al paisaje un toque Que hace más lindo el sendero Pa' que la vista lo enfoque Cruza un atajo el estero Seguido por su padrote Grita un carajo latimero Los guires van en cambote La chiricoca en el caño Le da un concierto al mogote Y un toro allá en el rebaño Deja escuchar su gañote Cruza un atajo el estero Seguido por su padrote Grita un carajo latimero Los guires van en cambote La chiricoca en el caño Le da un concierto al mogote Y un toro allá en el rebaño Deja escuchar su gañote El arte de mezclar No es para todo el mundo No es para todo el mundo Esta es otra creación más Esta es otra creación más Nacimos para destruir amenazas que se sientan capaces En pararse frente a nosotros Esta es otra creación más Nacimos para destruir amenazas que se sientan capaces En pararse frente a nosotros Estamos aquí para demostrar lo que creamos El combo asesino El combo asesino Lo vuelve a ser Lo vuelve a ser Oye bebé Estás claro Que esto suena Candeloso Oye bebé Estás claro Que esto suena Candeloso Cuando tú me estás conmigo Mujer bonita Suelto suspiros al aire Pues te quiero conmigo Amor querido Como no he querido a nadie Amor de la vida mía Amor de mi vida No vayas a abandonarme Porque sin ti no te entregas alegrías Y después de esa caída No creo poder levantarte Eres para mí la vida Eres la diva que me inspira a los cantares Te necesito como abrilona yo misma Pues tan solo tú me brindas Alivio para mi mal Tanto te quiero que vivir Y sin ti no puedo Por eso mi amor Te ruego Jamás Vayas a olvidar En todas partes Suena En todas partes Suena Ya cayó el primer chubasco Inolvidando a la mujer que adoro tanto Ella se fue en un caballito blanco Dejándome un gran dolor En el pecho no lo aguanto El original Viajera que surca hacia el cielo amplio Si tú la ves dile que yo la idolatro Que en mi llanura yo sigo en el mismo rancho Y mi pobre corazón ha sufrido tanto y tanto El corazón no sufras más Deja de latir por ella No dejo rastro ni huella Por ese largo camino Así lo quiso el destino Ya llegará quien te quiera Quien te adore y te comprenda Sin sufrir otro fracaso Y no portarse tan mal Como ese cariño ingrato Tanto amor que yo le di Y no quiso valorarlo Yo si pude cultivarlo Como el que siembra una mata Me tengo que levantar No pensar en esa ingrata Ella fue la que falló Y la que dio su mal paso Me estoy muriendo por ella Pero con mi frente en alto ¿Qué tal amigas y amigos? Les habla Anabel Zambrano La voz líder de Venezuela En esta oportunidad Quiero recomendarte las mezclas inigualables De DJ Jorge El original Suéltale bebé Aquí estoy frente a usted Como me lo ha pedido Pues me ha dicho su hija Que quiere hablar conmigo También me confesó Que no está muy contento Por varios motivos Tengo el presentimiento De que no le cuadro Como su marido Discúlpeme señor Le voy a hablar muy claro Sé bien de donde vengo No estoy muy educado Pero no se confunda Que no está tratando Con un simple vago Puedo ser muy humilde Pero mi respeto Se lo he demostrado El original Debajo del sombrero Hay un hombre llanero Que con o sin dinero Es todo un caballero Debajo del sombrero Hay un hombre llanero Que con o sin dinero Respeta el mundo entero Y la verdad es una Mi única fortuna Es el sol y la luna No fue de oro Mi cuna Yo me crié Entre vacas Corrales No alcurnia Discúlpeme señor Le voy a ser sincero Si busco un hombre honrado Fiel y verdadero Para su hija Está Debajo del sombrero Colocándote la mejor música El combo asesino El combo asesino Hola ¿Qué tal? Les habla Vivi Mendoza La voz oficial de DJ Jorge El original DJ Jorge El original En silencio He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Que pesa El original Sin un que he dado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal En silencio He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Que pesar Sin un que he dado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal Si esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Aún no estoy resignado Y yo La voz juvenil del momento Te lo recomienda Cristian Huaycara Cristian Huaycara DJ Jorge El original El máximo creador El máximo creador Del combo asesino Ella fue La mujer que yo más quise La que sembró sus raíces Dentro de mi corazón Pero hoy De mi lado se ha marchado Y vivo desesperado Adelando su regreso Y deseando su calor Ella fue La mujer que yo más quise La que sembró sus raíces Dentro de mi corazón Pero hoy De mi lado se ha marchado Y vivo desesperado Adelando su regreso Y deseando su calor Desde que estuvo conmigo Recuerdo que fue testigo El mar que nos cobijó Cuando por primera vez Le dije que la adoraba Y aquella noche en la playa Vi como desesperada Saciaba su sed de amor Desde que estuvo conmigo Recuerdo que fue testigo El mar que nos cobijó Cuando por primera vez Le dije que la adoraba Y aquella noche en la playa Vi como desesperada Saciaba su sed de amor Esto es patrocinado por Memes Mix Tu página minitequera The Music Venezuela JV Producciones Aca Estudio Star Music JS Producciones Melena Producciones Melena Producciones Siento no sé qué en el pecho Y en mis entrañas Maripositas que vuelan Estamos ready Tu figura Tu figura me enloquece Y tu mirada De ojitos color canela De que me gustas De que me gustas Me gustas Hoy lo digo enhorabuena Aceptamente lo imploro Guarapito de panela Es que estoy más que seguro De que eres mi alma gemela Por favor Por favor Por favor dime que sí Mi tierna flor de cayena Mi jazmín Mi lirio blanco Mi gladiola Mi azucena Es que quiero ser el dueño De tus ojitos Canela Que me gustas Que me gustas Que me gustas Música Música Cuando te tengo cerquita Tal cual ahorita De rodillas en la tierra Que no omita mis plegarias Y por favor me conceda De ser el dueño absoluto Y en Youtube Estamos como JS Producciones JS Producciones